Y en este segundo bloque les seguimos mostrando más imágenes y entrevistas de lo que fue la visita a la fábrica de maquinarias XCMG en Pouso Alegre, Minas Gerais, Brasil. Yo soy Alejandro Valdodino, ¿verdad? Vengo de la empresa constructora Concremic Vial y en este momento nos estamos encontrando una feria, una de las más importantes de Sudamérica que es MIT. Esto a raíz de una invitación de la firma Eficom, agradeciendo la persona del señor Diego y el señor Fabricio. La línea amarilla, que es la construcción, sobre todo la que nos interesa al rubro, que es las construcciones viales. Y la impresión que tuve de la visita de Pouso Alegre, Brasil, es una empresa que se está posicionando en el mercado sudamericano, pretenciosa la firma, por supuesto, ¿verdad? Por la infraestructura instalada en la que se pudo observar. Impresiona la estructura por lo siguiente, ¿verdad? Tiene un sistema de calidad, un proceso de montaje a nivel de otras marcas importantes. Impresiona bien eso porque con tecnología brasilera, sobre todo para los inversionistas, este punto es muy importante, porque tienen ahora la respuesta, ¿verdad?, a sus necesidades. Del aspecto post-venta, ¿verdad?, el inversionista tiene una ventaja, por la distancia y por la estructura con que se está manejando la firma XCMG. Dorea, ¿verdad?, ¿verdad? Dorea, ¿verdad? ¡Vamos! En primer lugar quiero agradecer a la empresa Eficom que nos hizo la invitación para poder conocer la fábrica de la empresa XMG. La opinión sobre la fábrica es que es una fábrica que está capacitada para proveerle maquinarias a Brasil y a Latinoamérica. Producen desde el inicio, ahora tienen la producción de maquinarias como palas cargadoras, retroexcavadoras que son de producción brasilera. También tienen maquinarias que ensamblan de producción china pero ensambladas aquí en el Brasil. Cuenta con grúas, tiene máquinas recicladoras, fresadoras, una amplia gama de máquinas. Fue bastante impresionante el tamaño de la fábrica y la cantidad de máquinas que tienen en producción. También tienen un stock de repuestos bastante grande con lo cual pueden tener un buen servicio de postventa al adquirir la máquina. Aquí en la feria hay máquinas de todas las marcas, marcas renombradas internacionalmente. La tecnología que hay acá en las maquinarias que se están exponiendo es de primera. Esperemos que muchas de estas máquinas lleguen prontamente a Paraguay, podamos contar con ellas. Y estoy muy contento y muy agradecido por la invitación de la empresa Eficom para poder participar de este evento internacional. La empresa XCMG nos está ofreciendo métodos de financiación a través del fondo brasilero, un fondo de financiación brasilero. Para las máquinas en las cuales son certificadas Mercosur, con las cuales estaría dando aproximadamente un 5% de tasa anual en dólares y con 5 años de plazo. De plazo. De plazo. De plazo. Mi nombre es Brigido Apodaca, soy de la empresa Talavera Ortellado. Nos encontramos en la Expo M&T de la mano Eficom. Durante la visita a la fábrica pudimos observar el proceso de fabricación de los distintos equipos, donde observamos que los componentes estructurales de las máquinas están hechas completamente con piezas acá fabricadas en Brasil. Las piezas de repuesto son fabricadas también en Brasil, acá en la fábrica, eso ayuda mucho en la postventa que le da un valor agregado. Cabe mencionar que además de que las piezas son fabricadas aquí en Brasil, la ingeniería de desarrollo es brasilera. En la fábrica podemos observar que tienen equipos de tecnología, tienen robots de soldadura, está en el mismo nivel que otras grandes marcas del mercado. Talavera Ortellado Soy Enrique Chamorro, el ingeniero Enrique Chamorro de la empresa EDB Construcciones, representante del grupo también de Constructora Asunción y estamos aquí en la Expo MIT de San Pablo. Pudimos observar y quedar gratamente sorprendidos por lo que son las instalaciones de XGMC en Pozo Alegre, donde comprobamos que existe una amplia producción de maquinarias de las retroexcavadoras y las motoniveladoras y las cuales no sabíamos que existía acá en esta zona de América del Sur, algo de esa capacidad y de esa calidad que están produciendo acá en el Brasil. Hemos comprobado de que tanto las máquinas, las motoniveladoras, las retroexcavadoras y las palas, las retropalas son completamente producidas ahí de tanto materiales como mano de obra. Los repuestos, hemos comprobado de que existe buena cantidad de repuestos para su asistencia en plaza. Hemos comprobado que también están las grúas, que hemos visto la versatilidad de las mismas y después de las demás marcas que están presentes. También una salvedad que en la fábrica hemos comprobado la existencia de las recicladoras, recicladoras, que son muy importantes para lo que son las necesidades en Paraguay hoy en día, fresadora y recicladora que también produce XCMG y que creo que serían de gran importancia para el desarrollo de Paraguay. Hemos comprobado, según la asistencia de los gerentes que estaban allá, de que existen financiaciones a través del Banco de Brasil. También de que hay financiación a través de la fábrica con una participación de un seguro, con un seguro de por medio hora. Consideramos que son financiaciones bastante accesibles para lo que es para nuestro medio. Muchas gracias a ustedes y aprovecho una vez más a resaltar de que como paraguayos que estamos presentes acá, debemos de aprovechar al máximo la experiencia de los demás países, de la experiencia que están trayendo los chinos a esta zona de Sudamérica y que podamos aplicar toda la tecnología que ellos nos traen para el mejoramiento y la grandeza de nuestro país.